El desmantelamiento del establecimiento clandestino se produjo en medio de un operativo realizado por el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, ProConsumidor y otras fuerzas de seguridad. Se ha encontrado todo lo necesario para la fabricación de bebidas, botellas, barricas, algunos elementos químicos en distintos fracos y botellas, unas botellas con una etiqueta que dice Don Pablo, Ron Don Pablo, y el resultado de ese trabajo conjunto que se está haciendo aquí hoy. Las autoridades procedieron de inmediato a incautar los equipos que se encontraban en el lugar. Tenemos, mientras tanto, muchos envases de bebidas, sobre todo la denominada Don Pablo, y diferentes marcas más que hacen, así como los envases donde ellos la preparan y todo eso. Igual también que las informaciones que vamos a indagar en el disco duro que está ahí en manos de nosotros y al Ministerio Público. En otro orden, la fiscal titular de la provincia de Duarte, magistrada Smiling Rodríguez, afirmó este miércoles que las investigaciones con relación al caso del tiroteo que dejó cuatro personas muertas en el distrito municipal de Guaraguao, en Villarriba. Se encuentra en una etapa avanzada. Varias teorías con respecto a la manera en la que llegan las balas y el intercambio, entonces lleva una dinámica un poquito más amplia por parte de los peritos para poder el Ministerio Público presentar la teoría final. Pero sí que sepa el municipio de Villarriba, Arenoso y esas zonas aledañas, que la fiscalía de Duarte está muy de cerca dando seguimiento a estos hechos lamentables que se han presentado en dicha zona.